El primer candidato vacunal específico contra la COVID-19, listo para avanzar hacia los ensayos clínicos fase 1-2 del candidato vacunal cubano Soberana 01, en el Centro Nacional de Toxicología Cenatox, en la... Que no puede ser a lo mejor el primero, porque el primer... Con la firma previa del consentimiento informado... Al inicio, porque te desgastas... El primer candidato... Son tres de los pacientes en edad que le vieron enrosadas por el peligro... Son tres de los pacientes en el Centro Nacional de Toxicología P indios por elforward Independent Son tres de los pacientes en el Centro Nacional de Toxicología Penal justFT It cousや friend Gracias.